hola hola estamos con un tercer vídeo de guild war 2 este mmo donde ya en el al final del anterior vídeo el inmediatamente anterior a éste les anticipaba un poco que mi amigo de build hunter que está ahí al frente me va a mostrar la entrada a ciertos a ciertas zonas secretas que esconden un cofre secreto por supuesto con ítems esperándolos al que lo descubra en este mapa vamos a ver tres así que sigámoslo y veamos por dónde están esas zonas secretas o cuáles son las entradas obviamente los que no quieren los que estén jugando o estén en este mapa o vayan a ir alguna vez a este mapa y quieran hacer descubrir estas zonas por su cuenta por supuesto les sugiero que cierren este vídeo y no lo vean más al menos por ejemplo a mí por ejemplo aquí débil sólo me mostró las entradas de dos y a partir de ahí de la entrada me las tuve que ingeniar yo solo para poder acceder a los cofres así que en esos dos que me mostró él tuvo la bueno que igual descubrir la entrada ya es parte importante del secreto de casi el 90 por ciento el 80 por ciento del secreto pero igualmente a partir de la entrada después tuve que ingeniarme las solos pero bueno sigamos a mí nuestro amigo de billhander que muy amablemente me platicó y me habló de estas zonas secretas así que de ahora en adelante en cualquier mapa voy a estar recorriendo los ojalá recorriendo los enteros y descubriendo o tratando de cubrir cualquier zona secreta y él se cayó cosas que pasan así que bueno aquí obviamente me reí de lo gracioso que más adelante me va a pasar a mí así que un poco de karma por eso aquí me indica que sigue el camino y seguimos adelante este es un vídeo más o menos de unos unos 12 o 10 minutos no 10 minutos creo que es así que va un poco para largo aunque les anticipo que este es el más corto de todos el de las otras dos zonas son mucho más largo sobre todo el último aquí ellos bueno él está en un clan o en un sí en un clan donde aquí comienzan a otro amigo de él le comienza a hablar de un dragón que descubrieron un dragón encontraron un dragón y va nuestro amigo dirigente manejar en la entrada y él por supuesto se va a ir como todo un guerrero a combatir y tratar de batir a ese dragón bueno ya más adelante me imagino vendrán los dragones para mí yo estoy recién aprendiendo así que con tranquilidad paso a paso descubriendo cada uno de los mapas poco a poco irán llegando las todo lo épico y todas las misiones épicas me imagino yo que saldrán de este juego bueno aquí llegamos a la zona que es esta cueva y a partir de aquí me dejó absolutamente tan solo aunque me dio el hint la pista de que hay que subir y yo aquí me estuve dando me estuve dando vuelta un buen rato dije subir bueno subir no había más entradas subir subir y ahí lo capté hay que subir por la roca así que comenzó comencé a buscar algunas zonas para escalar obviamente en ese punto aún no lo descubría pero ahora por ahí sí se me va a aprender la ampolleta o la luz del ingenio y para entender que hay que escalar este es el más simple de todos ya que sólo hay que saltar saltar y saltar en los demás hay que descubrir ciertas zonas que no son tan aparentemente fáciles de descubrir para para seguir adelante pero en todos ellos la gran gracia está descubrir la entrada a partir de ahí es ensayo y error ensayo y error hasta que logremos descubrir pasar bueno aquí en este punto todavía no lo no lo descubría bien todavía me estaba dando vueltas alrededor todavía no me crujía en la cabeza esa ese mensaje tan claro que me dejó diciendo sube pero ya voy a empezar a en un momento de un momento a otro voy a empezar a subir así que este sería el primero vienen dos más que van a ser los próximos dos vídeos espero tenerlos pronto no van a presentar mayores batallas así que por ese lado algún varios de éste o alguno de éste los podría encontrar un poco aburrido pero para los amantes de este tipo de juego me imagino que resultará atractivo o atrayente bueno sobre todo para los que anden buscando este tipo de secretos y quieran encontrar estos cofres con las sorpresas que pueden deparar para ustedes pero después de esos tres espero poder volver con algo ya con algo más de acción a ver si algo de mundo versus mundos o las arenas donde los jugadores se enfrentan todos contra todos o más bien clanes clanes contra clanes no sé así que ya más adelante vendrán esos vídeos espero aunque obviamente les aclaro que no voy a dejar de jugar battlefield 3 obviamente por la novedad y por ser nuevo estoy dedicándole más tiempo por estos días a este juego pero igualmente seguiré con battlefield así que a los que están esperando eso pronto vendrán más vídeos de de battlefield y quizás con el tiempo quien dice quien quien quizás con algo de tiempo quien sabe podré ir sumando más juegos al canal así que eso por el momento bueno ese es el salto hacia la roca después otro salto a otra roca y bueno de ahí hacia arriba buscando las salientes de las paredes para poder ir subiendo algo bastante simple me recuerda a bueno a varias películas pero en particular a la última de batman 3 donde Bruce Wayne tiene que subir por en la pared de ahí de de la celda bueno los que vieron la película sabrán o de la prisión la prisión donde estaba atrapado en fin aquí estoy llegando casi el final del camino creo y a ver aquí bueno siempre es bueno mover un poco la cámara para fijarse bien hacia dónde seguir hay que tener cuidado con caerse sí porque nos podemos matar si es que estamos muy si se si 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 es que caemos desde una altura muy muy prolongada hay un lapsus no puedo seguir ya pues salta 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 y ahí por fin por fin puedo saltar a ver piensa un poco ahí eso piensa un poco bueno en general para descubrir esta y las otras zonas hay que estar atentos a los detalles generalmente los delatan ciertas delatan las entradas ciertas ciertas cosas objetos o diseños del paisaje que salen un poco fuera de lo común en el en el segundo en la segunda zona la segunda en el segundo puzle va eso va a ser la clave en general bueno en el tercero también donde va a haber un signo un símbolo muy específico que se va a revelar que va a revelar por dónde seguir así que en general tiene que estar muy atento o en general muy atento les decía a cualquier cosa que sobresalga o que esté fuera del entorno fuera o salga del lugar obviamente no van a ser grandes para no llamar mucho la atención pero son pequeños detalles que van saliendo o se salen del lugar eso aquí ya accedemos a la parte ya alta de la zona secreta y vamos a encontrar por fin el cofre que está ahí lo sabré lo abrimos y obtuvo unos pantalones y una perla mágica así que eso esta es la primera zona de el mapa arco de león ya vendrán la segunda y la tercera eso chao chao el mapa la tercera es que se hubiera hablado con el mídia la tercera eso lo sabré lo ambas la tercera eso la tercera es que seействó lo que hasta la tercera es que está en la sala de la buena el mapa lo que hace lo que hace lo que hace lo que hace lo que hace